Gracias nuevamente por venirse a este webinar de China y México. Hoy vamos a hablar de cablofilia en la industria alimentaria. Estará exponiendo Alejandro Bernal, es el ponente. Él tiene más de ocho años de experiencia como ejecutivo de ventas. Tiene cuatro años como jefe de producto ya en VT Chino. Es el experto que hoy nos estará impartiendo el tema. Vamos contigo, Alex. Mi nombre es Alejandro Bernal. Yo voy a ser el presentador el día de hoy. Y bueno, pues como ya les habían comentado, la plática de hoy refiere a la solución cablofil que va dedicada para la industria alimentaria. Entonces, la intención es conocer las buenas prácticas de este tipo de industria. Cuáles son los puntos relevantes que se deben de cuidar en las instalaciones eléctricas. Y bueno, pues conocer la oferta cablofil disponible que tenemos hoy en día para este tipo de aplicaciones. Siempre es importante empezar con la parte introductoria. Como ustedes ya saben, bueno, pues cablofil es la empresa francesa inventora del sistema de soportes tipo maya. Y bueno, pues hemos sido líderes mundiales desde 1971 con millones de kilómetros instalados a nivel mundial. Nuestros sitios de producción más importantes pues están en Francia, Estados Unidos, China y Querétaro. Grupo Legrand hace la adquisición de cablofil en el 2006 y en México llega alrededor del 2008 con la integración a Viticino. Como ustedes recordarán, Viticino es parte del Grupo Legrand. Bien, hablar de los diferenciadores de cablofil siempre es importante. Estos son diferenciadores que incluyen toda la oferta. Uno de los más importantes pues es el borde de seguridad electrosoldado en forma de T. Ustedes lo pueden ver en la imagen superior de su lado izquierdo. Este borde de seguridad lo que nos permite es una, proteger el cableado durante el proceso de instalación. Y punto número dos, también tener, o más bien cuidar al instalador de que no se vaya a dañar en este mismo proceso. Después tenemos el sistema tipo FAS, que es la sujeción de los soportes con la charola tipo maya a través de unas pestañas que, bueno, de alguna forma se instalan de forma muy rápida sin necesidad de utilizar tornillería. Hay productos que tenemos patentados hoy en día en cablofil. Como ya les comentaba, fuimos la primera marca, seguimos desarrollando productos e innovando en cuestión de instalación. Y es por eso que seguimos teniendo algunas patentes disponibles de productos cablofil, que al final de cuentas lo que intentamos con estas innovaciones es que, pues, las instalaciones sean mucho más rápidas y ágiles. Y, bueno, la capacidad de carga de cablofil siempre ha sido una característica importante. Bien, somos de las marcas que tenemos la mayor capacidad de carga del mercado. Y, bueno, pues, la parte de certificaciones es otra ventaja importante, como es nuestra certificación QL, ANSE, TAPEM y DNB. Algunos de nuestros clientes para este tipo de productos que vamos a presentar el día de hoy, es importante mencionar que, pues, hemos sido una marca referente en la industria de bebidas y alimentos por la solución que realmente creamos, la cual prácticamente cumple con los requerimientos que nos pide este tipo de industria, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son esos y cuáles son algunas de las restricciones que debemos de considerar. Como ustedes ya saben, cablofil hoy en día cuenta con cinco acabados. Tenemos electrocincado, que es para uso interior, galvanizado en caliente, que generalmente se recomienda para uso exterior. Después un zinc aluminio que lanzamos este año al mercado, que prácticamente nos cumple con las mismas características que el galvanizado en caliente, pero adicionalmente nos permite colocar charola tipo maya en ambientes o zonas costeras, ambientes halógenos. Y, bueno, después tenemos dos aceros inoxidables, el 304L y el 316L, que son prácticamente las soluciones que nos atañen el día de hoy y de las cuales vamos a explicar un poquito más a fondo cuáles son sus aplicaciones y el por qué son recomendables para los proyectos de grado alimenticio en las diferentes industrias. Algo importante de mencionarles que la oferta de inoxidable de cablofil, bueno, pues está, es una gama completa. Tenemos prácticamente todos los tramos rectos disponibles, desde peraltes 30, 54 y 105, y en sus diferentes anchos que van desde 50 milímetros hasta 600 milímetros. Importante también mencionarles, tenemos las uniones rápidas, que esto es algo muy relevante. Ahorita vamos a ver por qué, a diferencia de soluciones atornilladas, sobre todo en la parte de alimentos, es importante que las piezas o la fijación de las instalaciones, bueno, pues no lleguen a soltarse, no lleguen a, de alguna forma, a salirse del lugar de donde están, porque pueden introducirse al proceso, y bueno, pues esto provocaría un accidente grave, ¿no? Entonces, podemos tener toda una instalación de cablofil con accesorios de sujeción rápida sin utilizar un solo tornillo. También en la parte de soportería, tenemos soportes para techo, para muro, para piso, y vamos a ver también soportería especializada para industria de alimentos, con una separación de 10 centímetros entre muro y piso de la charola para realizar una mejor limpieza. Bien, vamos a empezar con la parte de introducción. Aquí lo que vamos a ver, pues es algunas de las buenas prácticas, y cuáles son los puntos importantes que debemos de considerar en la industria de alimentos y bebidas. Y bueno, como les comentaba, ¿cuáles son los puntos clave para la industria alimentaria en cuestión de cuidados que se deben de tener para la producción de alimentos? Un punto importante es la limpieza que se realiza en los equipos. Punto número dos, la seguridad del personal. Eso siempre es algo sumamente vital. Y la contaminación. Aquí entra este tema de contaminación, donde mantener la inocuidad del área es sumamente relevante. Obviamente, pues el tener una combinación de estos tres factores en una planta de producción, si no se cuidan, pues pueden provocar riesgos mayores, ¿no? Riesgos de contaminación alimentaria en el producto, que pueden provocar, pues obviamente, incluso la muerte de personas, o bien riesgos del personal que está haciendo el proceso productivo. Algunos datos interesantes, pues se los ponemos en la filmina. Quiere decir que el 73% de la industria de alimentos menciona que la inocuidad de los equipos es uno de los parámetros más relevantes. Como ya les comentaba, eso refiere al punto de limpieza de los equipos. Poder realizar la limpieza correcta es sumamente importante. El 24% de los trabajadores en la industria de alimentos han sufrido un accidente en el lugar de trabajo. Otra cuestión sumamente relevante es que nuestra instalación debe ser segura de acuerdo a un layout adecuado. Y la contaminación en alimentos, pues representa pérdidas cuantitativas sumamente importantes, ¿no? Los llamados recalls que, pues, se dan en México a través de la COFEPRIS. Pues, bueno, también representan pérdidas importantes para la industria que no tuvo cuidado y, bueno, que lanzó un producto contaminado al mercado. Y, bueno, pues, esto puede provocar pérdidas cuantitativas en la parte económica. Bien, incidencias más importantes en la industria de alimentos. Quiere decir, estos detalles que retrasan la producción o bien que generan riesgos dentro del proceso productivo. Nosotros podemos ver aquí algunos de los más importantes. Y si ustedes ven, la parte de métodos de cableado eléctrico es una de las incidencias que más impactan o que tienen un impacto importante dentro de los riesgos o las incidencias de la industria de bebidas o alimentos. Entonces, por eso nosotros queremos, bueno, de alguna forma hacer recomendaciones de buenas prácticas y también mostrarles lo que Cablofil puede hacer para este tipo de zonas y cómo puede ayudar a minorizar o a disminuir los riesgos en este tipo de industria. Importante conocer la FRA. La FRA es un organismo estadounidense que, bueno, pues, es responsable de la regulación de alimentos, tanto para consumo de personas como para consumo animal. Parte de alimentos, bueno, pues, entra en la parte de medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y algunos otros derivados. ¿Por qué hablamos de la FDA si es un organismo de Estados Unidos? Pues, la relación que hoy en día hay entre la FDA y la COFEPRIS, que la COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en México, pues, es sumamente estrecha. De hecho, las reglas que sigue la COFEPRIS están basadas en la normativa de la FDA. Entonces, la FDA, pues, es prácticamente nuestro referente como, pues, la institución o el organismo encargado de cumplir con las regulaciones sanitarias. Y bien, la COFEPRIS prácticamente lo que hace es vigilar que esa normativa, pues, también se cumpla en las plantas que están establecidas a nivel nacional. Dentro de la FDA, hay un apartado que, por sus siglas, es la FSMA, que es la Ley de Modernización para la Seguridad Alimentaria o el Food Safety Modernization Act. Esto quiere decir, pues, es prácticamente un apartado que realiza un esfuerzo para mejorar la producción y seguridad de los alimentos y prevenir enfermedades transmitidas por el proceso de alimento. ¿No? Esta metodología se basa en siete pilares. Siete pilares. ¿Cuáles? En dos de ellos, bueno, pues, las instalaciones eléctricas, pues, toman relevancia. Uno es el procedimiento de las normas de seguridad en el proceso productivo y otro es en la prevención y control de alimentos para humanos o para personas, ¿no? De su lado derecho, ustedes pueden observar algunos efectos que tienen la contaminación de alimentos en las personas, ¿no? Algunos, anualmente, datos de Estados Unidos, anualmente 43 millones de personas se han enfermado por comida contaminada producida en diferentes industrias de alimentos. 128 mil de ellas han sido hospitalizadas. De esto, el resultante son alrededor de 3 mil muertes, lo cual es un número bastante elevado y, bueno, pues, en promedio el costo o las pérdidas que generan estos recalls por un mal control en el proceso de alimentos pues representa alrededor de los 10 millones de dólares. Entonces, es muy importante para la industria de alimentos mantener esta regla siempre presentes tanto con su personal como en la parte de nuevos proyectos cuando ellos generan ampliaciones a sus procesos productivos porque al final de cuentas como ustedes pueden ver, pues, los daños cuantitativos y cualitativos pues son importantes, ¿no? Los tipos de bacterias que generalmente provocan estos recalls pues puede ser la bacteria del esterococo, elicoli, la listeria y la salmonella. Por lo cual, bueno, pues es importante la conservación de la inocuidad en áreas limpias en la industria de bebidas y alimentos y esto, bueno, se vuelve sumamente relevante para este tipo de industria. Dentro del proceso de FSMA o de la ley FSMA hay puntos claves que pues ayudan al monitoreo constante y al análisis también constante dentro del proceso productivo que es el proceso basado en riesgos el HARP-PC y bien, esto nos permite tener una identificación de riesgos, controles preventivos, monitorear la efectividad que hoy en día tenemos de los controles aplicados, identificar las acciones correctivas, la verificación, el control de registro y el análisis posterior, ¿no? Entonces, bueno, esto simplemente es mencionárselos porque al final de cuentas pues es importante que siempre se mantenga un testeo, un análisis posterior y un análisis de resultados para ver si el plan es correcto o tenemos que hacer algunas adecuaciones. donde entra la parte de la instalación eléctrica pues es en la identificación de riesgos y controles preventivos. Bien, dentro del proceso de igual forma de la FSMA que es un proceso de testeo que se realiza en diferentes áreas de la planta, la FDA recomienda el método de uso de zonas, ustedes pueden ver ahí cuatro zonas disponibles desde zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, en diferentes niveles de riesgo desde bajo hasta muy alto y bueno pues esta recomendación que hace la FDA es clasificar por áreas o por zonas en los diferentes las diferentes áreas de la industria de alimentos y bebidas y así mantener un control más riguroso en las zonas que son de alto riesgo y bueno pues ir mediando o ir de alguna forma clasificando estas áreas por su importancia y por la contaminación que pudieran tener en la parte de alimentos. vamos a empezar con la zona 1 la zona 1 es la de mayor riesgo es cuando está este el operador o bien el personal que está haciendo el procesamiento de alimentos está directamente en contacto son áreas con alto grado de higiene y bueno pues que están siempre presente alimentos que están prácticamente listos para comer es decir es el área de procesamiento de alimentos algunos ejemplos pueden ser áreas donde están la parte de bandas transportadoras de alimentos los racks donde se almacena el alimento se cuelga el alimento mesas de trabajo o bien áreas donde el empleado utiliza las manos y estructuras y sus estructuras aéreas también pueden estar expuestas a condensación entonces este es el área de mayor riesgo de un alto riesgo de contaminación que es donde se debe de tener el mayor cuidado en mantener la inocuidad del área y también del personal debe de tener ciertas moderaciones y bueno si nosotros obviamente tuviéramos una una aplicación donde tuviéramos que hacer una alimentación de la maquinaria hablando ya propiamente de las instalaciones la recomendación de Cablofil es que mantengamos aceros inoxidables en esta área es decir mantener un acero inoxidable 304L o 316 es de suma relevancia una para mantener un proceso limpio y dos que en el proceso de lavado como estas áreas requieren constantemente estar siendo limpiadas en el proceso de enjuague que se le da a estas áreas bueno pues mantengan la resistencia a la corrosión la inocuidad y obviamente el buen desempeño de la instalación eléctrica la zona 2 es una zona de contacto indirecto con alimentos de alguna forma tienen potencial de contar con algunas salpicaduras de partículas o líquidos provenientes de la zona 1 prácticamente son zonas que están aledañas a la zona de procesamiento y bueno pues algunos ejemplos pueden ser las áreas en el perímetro del procesamiento las áreas de refrigeración inclusive paneles de distribución que estén cerca del área de procesamiento obviamente para la alimentación de la maquinaria o bien inclusive hasta equipos de ventilación entonces es una zona que aunque no es de alto riesgo es de un riesgo elevado como ya nos pone aquí el semáforo de la FDA y de igual forma son zonas donde debemos hacer la recomendación de aceros inoxidables 304L o 316L ahorita vamos a ver la diferencia entre cuándo colocar un 304L y cuándo colocar un 316L que depende mucho del tipo de químicos del tipo de alimentos que se estén procesando después tenemos la zona 3 que son zonas adyacentes a las áreas de procesamiento es decir no generalmente están en contacto directo con la parte de alimentos pero que de alguna forma son propensas a mantener polvos y suciedad que al final de cuentas puede haber un paso de alimentos a través de estas áreas y bueno pues también es importante mantener una limpieza constante y sobre todo pues mantener estas áreas en buen estado algunos ejemplos pues son las áreas donde hay paso de equipos de carga montacargas pasillos que conducen a las áreas de alimentos entonces es muy relevante también tener la limpieza la seguridad porque de estas áreas si hay paso a las áreas de procesamiento bueno pues también se pueden llevar esos contaminantes a las áreas productivas y provocar lo que ya decíamos la contaminación alimentaria para estas áreas tenemos una recomendación de mantener acabados como electrocincado o zinc aluminio de acuerdo al grado de condensación si es que existe en este tipo de áreas si es un ambiente seco el electrocincado cumple perfectamente con las características que se necesitan o bien si es un ambiente húmedo o bien que tiene una condensación importante bueno pues el zinc aluminio puede resolver este este tipo de inconvenientes y bueno por último la zona 4 que ya son zonas de almacenamiento de productos de productos secos o bien terminados inclusive pueden ser vestidores de los mismos empleados es decir pues ya zonas más alejadas del área de procesamiento pero de igual forma zonas importantes bueno pues aquí es importante mantener una el personal capacitado para que no genere contaminación dentro de su propia área de trabajo y bueno pues el tránsito personal también puede provocar ese tipo de este de contaminación cuando va de este tipo de áreas hacia las áreas de procesamiento entonces es importante mantener aunque sean zonas adyacentes o es decir zonas un poco más alejadas del área de procesamiento pues es importante considerar que el empleado puede tener acceso a las diferentes áreas y si no se mantiene un control específico en cada una de estas pues puede haber ese traslado de contaminación pues para estas áreas de igual forma como en el en la zona 3 pues tenemos la recomendación de meter un acero electrocincado o un zinc aluminio bien habiendo dicho esto y poniendo en contexto cuáles son las normas importantes dentro de la industria de alimentos pues vamos a pasar a la oferta ¿cuál es la oferta cablofil dedicada para este tipo de industria? bueno como ya ya lo comentamos cablofil una empresa que se ha dedicado por años a realizar este tipo de instalaciones dentro de la industria de alimentos y bebidas pues tiene dos productos importantes como ya lo habíamos mencionado en las diferentes zonas que es el 304L es un acero inoxidable de grado alimenticio y tenemos el 316L que es un acero inoxidable para ambientes de alta corrosión entonces vamos a describir cuáles son la importancia de cada uno de estos pero antes es importante mencionarles que para estos dos procesos o para estas dos aleaciones porque es una aleación no es un recubrimiento del acero inoxidable nosotros como cablofil damos dos procesos adicionales para mejorar o para prolongar la vida útil del producto y hay dos etapas imprescindibles que son el proceso de decapado que este proceso se realiza con ácido que precede a un desengrasado y elimina los contaminantes de la lesión esto es importante que en el proceso de de este fabricación de la lesión de acero inoxidable pase ¿por qué? porque nos ayuda a eliminar estos contaminantes que al final de cuentas tendrían una afectación posterior en el producto terminado después el proceso de pasivado también es un es otro proceso sumamente relevante porque este proceso crea artificialmente una película de óxido de cromo sobre la superficie del acero inoxidable ¿qué nos brinda esto? pues es una protección adicional una puede ser para el proceso inclusive de soldadura hay algunas empresas que hacen el soldado de este tipo de malla en sus áreas en las áreas limpias para no mantener accesorios que puedan este acumular algún tipo de polvo bacterias y también nos ayuda de que si hay algún golpe mecánico en el mismo proceso de transportación en el mismo proceso de instalación con algún otro tipo de acero es decir muchas veces las herramientas que se utilizan para el proceso de instalación pues no todas cumplen con las con la certificación de inoxidable o no todas son compatibles con los aceros inoxidables entonces puede haber incrustaciones de estos metales que puedan llegar posteriormente a afectar pero en el proceso de pasivado lo que se asegura que esa capa de óxido de cromo se regenere en caso de haber un golpe mecánico en caso de haber un material de aporte en el proceso de soldadura y de alguna forma recubra nuevamente o regenere las propiedades del acero inoxidable pues como ya decíamos prolongando la vida útil del mismo aquí un ejemplo importante cuando tenemos el uso de ácidos o cloros en la parte del proceso productivo es importante siempre hacer un proceso de enjuague de las áreas esto es sumamente relevante ¿por qué? porque tanto los ácidos como los cloros dentro del proceso de alimentos pueden llegar a afectar de forma importante en un periodo de tiempo prolongado la parte de los aceros inoxidables si es que no se da un proceso de enjuague después de cierto tiempo o con una programación específica nosotros podemos ver que tenemos tres capas es decir la capa de ácido que está cayendo directamente en el producto que es en el caso de acero inoxidable está la capa de pasivación que es lo que decíamos el óxido de cromo y después tenemos el acero inoxidable bien si nosotros no hacemos ese proceso correcto de enjuague esta capa de pasivación va a desaparecer en el caso del ácido es decir la va a disolver y va a estar en contacto directamente con el acero y que posteriormente pues esto lo que produciría sería una oxidación o bien en el caso del cloro pues empiezan a hacer también este tipo de filtraciones dentro de la capa de pasivación y pues también puede tener o puede llegar a afectar de forma importante el acero inoxidable haciéndolo pues ya no útil y ya no recomendado para el área entonces esta filmina tiene por objetivo el decir que el proceso de enjuague después de un proceso productivo que utilice ácidos o cloros es sumamente relevante otra cuestión importante de nuestros aceros inoxidables es que la letra L como ustedes pueden ver en el 304L y en el 316L indica que son aceros austeníticos que quiere decir estos son de bajo contenido de carbono y bien la ventaja o la utilidad que nos da esto pues es mejorar la resistencia a la corrosión y limitar la formación de carburos en el proceso de soldadura como ya les había comentado pues hay este algunas empresas que sueldan la malla para evitar el uso de accesorios que esto al final de cuentas tiene por objetivo aminorar la acumulación de bacterias en los accesorios y bueno pues en ese proceso de aporte de un material externo a la aleación bueno pues puede quedar contaminación o inclusive se pueden perder las propiedades anticorrosivas de los aceros inoxidables si ustedes ven en las dos imágenes un tratamiento de decapado y pasivado bueno pues a pesar de que le metemos un material de aporte en el proceso de soldadura mantiene la resistencia ante corrosión es decir regenera la capa de óxido de cromo que ya decíamos en el proceso de pasivado es cuando se forma y el de abajo la imagen de abajo pues es una imagen sin este tipo de tratamientos que pues como ustedes ven donde está el material de unión o de aporte empieza ya a ver o puede verse un óxido rojo esto es pues un riesgo para las instalaciones si nosotros detectamos este tipo de cambios en el acero inoxidable pues prácticamente hay que hacer un cambio en el producto y en el proceso de instalación en esta filmina nosotros lo que tratamos de explicarles es que la parte del decapado y pasivado toman una esencia importante en la prolongación de la vida útil y hacemos una comparativa entre por decir un acero inoxidable 304L en bruto a un acero inoxidable 304L decapado y pasivado tenemos prácticamente cuatro veces más de resistencia respecto a un acero inoxidable en bruto y en el caso del 316L tenemos hasta cinco veces más de resistencia en un acero inoxidable decapado y pasivado versus un acero inoxidable en bruto entonces tengan en cuenta que este proceso que Cablofil da a sus aceros inoxidables es de suma relevancia y pues lo que ayudan es a mejorar el comportamiento del inoxidable en este tipo de áreas algo también que tienen que considerar que es importante es la resistencia a la carga como ya decíamos que son aceros austeníticos de bajo contenido de carbono las propiedades mecánicas cambian respecto a una malla electrocincada que es prácticamente acero al carbón a una malla en acero inoxidable cuando tú le quitas o tienes bajo contenido de carbón mejoras las condiciones corrosivas pero también reduces la capacidad de carga mecánica entonces como comentario nosotros siempre en Cablofil en las soluciones de acero al carbón decimos que nuestra recomendación para poner los soportes es decir la distancia entre soportes la podemos poner hasta dos metros en los aceros inoxidables damos la recomendación de ponerlo a 1.5 metros porque el material es más maleable y bueno pues la resistencia mecánica es menor ¿no? a pesar de eso ustedes pueden ver la tabla de su derecha donde presentamos a 1.5 metros de distancia entre soporte entre soportes buena resistencia mecánica es decir podemos llegar a niveles en nuestra charola más ancha de 500 o 600 milímetros de ancho peralte 54 podemos llegar arriba de los 80 kilogramos por metro en nuestras soluciones entonces bueno creemos que es la capacidad de carga sigue siendo relevante pero aquí el único comentario es hay que aminorar a 1.5 metros de distancia los soportes en este tipo de solución bien describir el acero inoxidable el acero inoxidable 304L presenta una excelente resistencia a la corrosión para la parte de aguas dulces atmósferas naturales o ideal para industrias para plantas industriales de grado alimenticio la aplicación en proyectos pues ya decíamos es en el área de proceso dentro de una industria de alimentos o bien lo que son las llamadas áreas limpias y bueno pues nada más la única recomendación que damos es decir que no haya productos ricos en sal en pectina en salsa de soya en bases mostaza y vino blanco es donde no se recomienda meter el acero inoxidable 304L ¿no? en todos los demás procesos creemos que cumple con las condiciones específicas en el proceso de lavado y en el proceso de limpieza que se dan en este tipo de áreas ustedes pueden ver ahí la imagen de aplicación de charola directamente colocada en maquinaria el 316L como ya dijimos es un acero inoxidable que refuerza la parte corrosiva tiene la presencia de molibdeno que lo hace que sea insensible a la corrosión intergranular esto quiere decir que a nivel molecular es mucho más resistente y bueno pues es especialmente indicado para las plantas de grado alimenticio o para las plantas de grado químico ¿no? inclusive puede tener resistencia a la parte de ambientes halógenos que ya decíamos los ambientes halógenos son estos ambientes que están hechos para producir sal o que tienen presencia de flúor o cloro en su ambiente o en su atmósfera para todas las áreas que veíamos donde no aplica el 304L el 316L pues tiene una capacidad importante de resistencia y puede prolongar la vida útil del acero inoxidable en este tipo de áreas adicional a esto para el uso de algunos ácidos también es recomendable el 316L cuando se tiene por decir ácido tartárico que es un acidificante para mermeladas gelatinas jugos etcétera es decir todas estas industrias que hagan este tipo de procesos el 316L es la solución ideal para su planta de procesamiento o bien el ácido fórmico que generalmente se hace o se tiene como un conservante sintético y bueno pues este ácido se utiliza para prevenir la bacteria del licoli que ya decíamos que era una de las bacterias más relevantes que se podía introducir en la parte de contaminación alimenticia y bueno pues como ya decíamos el 316L es un acero inoxidable que refuerza áreas donde el 304L no cumple por algún tipo de proceso que se esté llevando o algún tipo de alimento específico ¿no? es importante que ustedes tengan en cuenta esta diferenciación entre uno y otro donde puede la aplicación del 304L donde el 316 porque también la diferencia en costo pues es importante ¿no? entonces pues ustedes tienen que saber que el 304L funciona pues es la solución ideal y si no cambiar al 316L pero bueno pues hay una diferencia en costo relevante algunos ejemplos de instalaciones aquí es importante que ustedes vean que toda la charola no va en un plano horizontal sino va en un plano vertical y ahorita vamos a explicar el por qué se realiza la instalación de esta forma ¿no? bien buenas prácticas de cablofil primeramente mencionarles que cablofil es una estructura 90% abierta lo cual si hablamos de la parte de acumulación de polvos bueno pues nos ayuda a minorizar esta parte que no haya partes planas donde la acumulación de bacterias de polvos pueda ser de forma importante a su vez por ser una estructura 90% abierta pues el diseño nos permite inspeccionar y limpiar la instalación mucho más fácil hay un proceso también que describe la FDA que es el proceso de wash down que es limpiar o hacer la limpieza con chorro de agua de arriba hacia abajo de tal forma que toda la suciedad que todas las bacterias que todo el polvo pues puede ir cayendo al piso y bueno pues hacer la limpieza de forma correcta la instalación en tipo bandera como ya les comentaba pues permite el tipo bandera de forma vertical como ustedes lo pueden ver en la imagen pues nos permite minimizar el área de contacto reduciendo la acumulación de polvos y bacterias en las instalaciones y es por eso que Cableofill ha creado soportería especializada para colocar la charola en esta en esta posición y mantener también los cables correctamente en su lugar como ya les comentaba tenemos cuatro soportes especiales para que cubren toda la gama de Cableofill ya decíamos en sus diferentes peraltes en sus diferentes anchos estos soportes permiten una separación de 10 centímetros esto es algo muy importante y bueno esa separación de 10 centímetros se da entre el muro es decir donde estamos haciendo la fijación del soporte hacia el piso de la charola si nosotros no conserváramos esta separación detrás de nuestra canalización pues habría una acumulación de polvo importante y por la si nosotros utilizáramos un soporte convencional no tendríamos espacio para realizar la limpieza detrás de la charola es decir en el muro que está detrás de la charola entonces esta separación pues está pensada para eso para dar una mejor limpieza del área para que en esta en estas áreas donde está el muro no se tenga una acumulación importante de polvos y bacterias y obviamente pues todo este proceso lo que hace es conservar la inocuidad del área la fijación de los soportes como ustedes ven es una fijación rápida no se requiere el uso de tornillerías que como ya decíamos son elementos que pueden llegar a desprenderse y que pueden inclusive pues entregar en el proceso de producción lo que provocaría un riesgo importante ¿no? permiten instalar la charola tipo bandera y los tenemos clasificados o bien los tenemos este los tenemos fabricados en acero inoxidable 304L otro accesorio relevante si nosotros damos la recomendación de poner la charola en tipo bandera bueno pues también la instalación de cables se vuelve también un poco o representa una complejidad un poco mayor que hacer una instalación horizontal creamos este este soporte que en realidad ayuda no quiere decir que ya el cable no necesite un amarre específico y especial dentro de la canalización pero este este accesorio que le llamamos el Codfill U pues nos ayuda a también de alguna forma este mejorar la colocación del cable hacer un peinado del cable mucho mejor dentro de la canalización y a reforzar esa parte de soporte del cableado ¿no? si nosotros colocamos la charola en tipo bandera bueno pues el cincho la sujeción que estemos metiendo en el cableado prácticamente la que soporta todo el cable y si nosotros no lo colocamos correctamente o este se excede la capacidad de carga del cableado al cincho pues puedes tener un efecto dominó y toda tu instalación de cable se puede venir abajo pues por eso es importante que este accesorio pues les ayude a reforzar esa esa instalación de cableado y bien pues les ayuda también a soportar este pues el cable en caso de un incidente ¿no? es sumamente de fácil montaje no se necesitan tornillería como ustedes ven simplemente se hace una introducción dentro de los alambres transversales de la malla y bueno pues este este componente también está disponible en acabado acero inoxidable 304L bien como ya les comentaba bueno pues tenemos accesorios adicionales como es la parte de soportes como es la parte de unión de charolas que no necesitan uso de tornillería lo cual destacábamos que es sumamente relevante porque estos componentes se pueden llegar a desprender y pueden llegar a entrar al proceso de producción o productivo siempre es importante mantener el uso de accesorios de una sola pieza y bueno pues aquí ustedes pueden ver diferentes aplicaciones tenemos los soportes tipo RCCN tenemos el soporte vertical con las ménsulas donde inhibimos el uso de tornillería para generar una derivación es decir una curva tenemos el fastlock que es el accesorio inferior de su izquierda que nos permite ensamblar una curva sin necesidad de utilizar un solo tornillo después tenemos la unión rápida que nos permite hacer uniones entre tramos también sin necesidad de utilizar tornillería y algunos otros soportes importantes que nos ayudan la fijación inclusive la fijación a unicanal sin uso de tornillos lo cual una mejora el tiempo de instalación y dos pues conserva la parte de seguridad alimentaria que ya decíamos que era uno de los uno de los riesgos importantes y bien comentarles que adicional a la oferta de cablo film pues la oferta vitichino es mucho más amplia y tenemos algunos componentes adicionales como son los gabinetes de acero inoxidable parte parte la los misceláneos o la botonería para este tipo de gabinetes tenemos las tomas para áreas húmedas que cumplen hasta con un IP de 67 es un IP 67 algunas de ellas y bueno pues alguna la parte de los de los marcos para los tomacurrientes también en este tipo de áreas en acero inoxidable es decir podemos hacer una integración completa con la oferta disponible que hoy en día tiene vitichino para este tipo de áreas bien como herramientas de especificación sobre todo para la gente que hace ingeniería o que quiera hacer un levantamiento en alguna de estas áreas o que tiene ya corriendo un proceso industrial pues tenemos nuestro cuantificador web donde vienen las soluciones de acero inoxidable me voy a permitir ahorita hacer un ejercicio muy rápido para que ustedes vean el proceso de cuantificación y bueno yo aquí tengo lo que es mi cuantificador ustedes lo pueden consultar a través de su internet la página es cabloapp con doble p de pedro punto vitichino punto com punto mx ustedes inician el proceso de cuantificación como ustedes pueden ver tenemos aquí nuestros cinco diferentes acabados de lo que ya hablábamos tenemos las áreas disponibles o los ambientes disponibles donde puede ir cada uno de estos acabados si ustedes requirieran información adicional de áreas específicas y qué tipo de acabado es el recomendado podemos dar clic en esta parte y nosotros tenemos el tipo de proyecto las aplicaciones que pueden darse el ambiente donde está sometido el nivel de corrosión de acuerdo a la norma ISO 9223 y después el material o acabado recomendado para cada una de estas áreas o instalaciones es información que ustedes pueden consultar dentro del cuantificador en este caso bueno pues voy a hacer un ejemplo con el acero inoxidable 304 aquí está mi selección mi charola disponible pues es la CF que ya decíamos que está en peraltes de 30 54 105 en anchos desde 50 milímetros hasta 600 milímetros tenemos la opción de escoger soluciones atornilladas ya decíamos que no es recomendable en este caso voy a seleccionar la unión rápida que si ustedes también se van a estos íconos bueno aquí les dicen que el ahorro es de hasta un 40% en tiempo de instalación de esta unión versus una solución atornillada selecciono el peralte generalmente el 54 es el estándar y después el ancho de charola que voy a cuantificar en este caso va a ser una charola de 300 la instalación como ya dijimos la voy a poner a muro vamos a agregar el segmento aquí pongo el número de metros de mi instalación supongamos que son tengo alrededor de mil metros puede agregar divisores puede agregar tapas y si las tapas las necesito con clip de sujeción también lo puedo hacer entonces esta es la diferente gama de soportes aquí ojo no estamos incluyendo la gama de soportes de acero inoxidable porque bueno pues es algo que estamos recién lanzando pero si ustedes quieren hacer la cuantificación de estos soportes pues la gente comercial los puede apoyar con esa parte en este caso voy a seleccionar mi RCCN que es un perfil de tres metros que es donde también nos permite hacer la colocación en tipo bandera de la charola cablofil mi distancia entre soportes ya decíamos en soluciones de acero al carbón está permitido dos metros en soluciones inoxidables es a 1.5 la recomendación y después yo selecciono el número de curvas aquí son curvas con fastlock con accesorio que inhibe el uso de tornillos si quiero tener alguna reducción en la misma en la misma charola o bien quiero hacer una unión en T y una vez que finalizo mi cuantificación me voy a validar mi configuración y bueno pues aquí tenemos el despiece de materiales ya en acero inoxidable 304L las cantidades que voy a utilizar y bueno pues todos los adicionales o componentes que voy a que voy a este a colocar para para mi proyecto ¿no? nosotros podemos pues agregar otra trayectoria exportar el archivo a pdf o enviar por correo ¿sale? en cada uno de estos bueno pues podemos ver la imagen del producto que estamos cotizando y en su extrema derecha pues tenemos la ficha técnica del producto que es información a veces también sumamente relevante para generar la memoria técnica de un proyecto aquí ustedes pueden ver la ficha técnica de este de toda la oferta en Peralte 54 muy bien por último mencionarles la parte de los de la información de los impresos que tenemos disponibles estamos en la generación del catálogo técnico básicamente a finales de este mes lo vamos a tener disponible donde ya van a tener incluidas incluidos los diferentes soportes de grado alimenticio tenemos la guía técnica la guía técnica es un documento sumamente importante donde las recomendaciones de dónde colocar cada uno de los acabados recomendaciones adicionales en cuestión de instalación pues están en este en este documento en este en este catálogo y tenemos un brochure también donde les da un panorama amplio de la oferta disponible de Cablofil ¿no? adicional a esto bueno pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en cada una de ellas pues estamos siempre haciendo comunicación de nuestros diferentes productos aquí también se promocionan este tipo de webinars para que a ustedes si les interesa alguna otra línea de producto bueno pues puedan accesar y acceder a los webinars que se dan prácticamente toda la semana y bueno pues pues es importante que ustedes también nos sigan en las redes sociales con el objetivo de conocer este pues los nuevos productos nuevas aplicaciones que VitiChino está lanzando al mercado pues muchas gracias por haber asistido al webinar nos vemos en el siguiente y seguimos aquí en VitiChino de México ofreciéndoles la mejor información para ustedes VitiChino VitiChino de México VitiChino de México VitiChino de México